¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a ver un proyecto que es para un terreno que tenga 20 metros de frente por 30 metros de fondo. Es para la familia Hernández, a quien le mando un saludo. Y es una vivienda bastante grande, es en dos niveles y va a contar con cuatro habitaciones. Dos de ellas son habitaciones principales, una en cada piso. Va a contar con alberca, gimnasio, estudio, oficina, estancia, sala con doble altura, cocina, acomodador y cuarto de lavado. Y todo esto en 410 metros cuadrados de construcción. Y el costo por la construcción de esta vivienda sin considerar ni el terreno ni los muebles sería de alrededor de 5.400.000 pesos. Lo que son alrededor de 270.000 dólares, ya incluyendo la alberca. Y también quería aprovechar para recordarles que nos sigan en Instagram. Estamos como Seinar Arquitectura y ya estamos por llegar a los 90.000 seguidores y quería agradecerles. Y estamos constantemente subiendo proyectos en los que estamos trabajando. Algunos de ellos no los publicamos aquí en YouTube, entonces por eso también les recomiendo que nos sigan en Instagram. Y pues ahora sí, vamos a comenzar con el recorrido de esta casa. Muy bien, vamos a comenzar en este caso desde la fachada de la vivienda, que es una casa bastante grande. Como les había comentado, son 20 metros de frente, entonces es una fachada muy amplia. Vamos a tener la cochera del lado izquierdo. Básicamente vamos a tener tres elementos principales, que es la cochera, que tenemos aquí a la izquierda. Tenemos la entrada principal al centro. Y del lado derecho vamos a tener el espacio donde en planta alta vamos a tener una habitación secundaria. Y en planta baja vamos a tener una oficina. Para unificar estos dos elementos, estos dos espacios, utilizamos estos dos volúmenes. Uno recubierto en cantera negra y el segundo simplemente en color blanco. Para delimitar el terreno vamos a tener esta reja con esta serie de muros, en donde se van a poder recubrir con estas enredaderas. Y al centro vamos a tener el ingreso principal de la casa, de manera peatonal, con este techo en la parte superior. Para podernos cubrir en caso de que esté lloviendo o de que haya demasiado sol. Es una fachada en donde solamente utilizamos dos colores, que sería el blanco y el negro. Con la única excepción de la entrada principal, en donde vamos a tener la puerta en madera. En la parte superior a la izquierda vamos a tener esta ventana que da hacia el gimnasio de la vivienda, con una ventana extra en la parte superior. Y este espacio arriba de la cochera no va a ser un balcón, simplemente va a ser una loza ligera. Esta sería la entrada principal, aquí a la izquierda. Y este sería el elemento que les había comentado, en donde en planta baja está la oficina. Y en planta alta la recámara secundaria. Colocamos las ventanas en frente de la loza, de tal manera que este vidrio no se interrumpe desde planta baja hasta planta alta. Y también un elemento que me gustó mucho de esta fachada es el tema de la celosía. Que como pueden ver en esta zona se puede alcanzar a ver que del lado izquierdo tenemos un ventanal y del lado derecho solamente una ventana hacia un baño. Pero cuando estamos de manera lateral no se ve absolutamente nada de esas dos ventanas, se ve completamente unificado esos espacios. Y solamente cuando estamos completamente de frente es cuando vamos a alcanzar a notar esas dos ventanas que tienen diferentes dimensiones. Y justamente esta celosía nos ayuda a unificar esos dos elementos, a ser un poco más sencilla en este caso esa zona de la casa. Del lado izquierdo tenemos las cocheras que son tres entradas, pero donde tenemos la entrada para solamente un auto van a caber dos automóviles en fila. Aquí podemos ver un poco mejor la fachada desde un poco más lejana. Y ahora sí vamos a ingresar, primero cruzamos esta reja principal y ahora sí vamos a entrar a la casa. Lo que nos va a recibir ingresando a la casa es este vestíbulo con el espacio para tener las escaleras. Al fondo como podemos ver tenemos una celosía y en la parte de arriba vamos a tener una entrada de luz. Cruzando las escaleras vamos a llegar finalmente ahora sí a la sala de la casa que será uno de los espacios principales. Aquí algo importante es que quiero que noten el hecho de que la escalera no toca el área de la celosía. Con la idea de que este espacio de descanso dé la sensación como de estar flotando. Porque al final de cuentas va a ser un espacio que vamos a ver bastante desde la sala. Ahora también hay que recordar que es un terreno bastante largo, son 30 metros de fondo en total. Así que nos va a quedar bastante espacio de jardín y además vamos a contar con una alberca. Así que era bastante importante que desde la sala pudiéramos observar ambas cosas. Aquí podemos ver un poco mejor lo que les había comentado de este descanso de la escalera. Que da esta sensación de estar flotando al no tener un elemento estructural al fondo de la escalera. Y la sala va a estar completamente abierta hacia el comedor y la cocina. Así que vamos a ver primero que nada esta cocina que cuenta con esta isla para cuatro personas. En esta misma isla vamos a tener la estufa con esta campana en la parte de arriba. Y esta sería la vista que tendríamos desde la cocina tanto hacia el comedor, pero sobre todo hacia todo ese jardín posterior e inclusive hacia el alberca que tenemos aquí a la izquierda. Así que a pesar de que la cocina no está al fondo de la casa va a tener una excelente vista hacia todo el jardín, porque el comedor realmente no nos tapa demasiado la vista. Del lado izquierdo vamos a tener la lavavajillas y también el fregadero. Y al fondo vamos a tener un espacio de trabajo. Y a un lado vamos a tener el espacio para el refrigerador. Por este lado vamos a poder llegar hacia el comedor a unos cuantos pasos. Y algo interesante de este espacio es que como está sobresalido hacia el jardín, nos permite tener una ventana hacia ese jardín posterior, pero también esta otra ventana hacia la terraza que tenemos cubierta a un lado de la sala. Esta sería la vista de la cocina y de todo ese pasillo lateral de la vivienda. Va a ser un espacio sin lugar a dudas muy bien iluminado gracias a todas las ventanas que tenemos. Y ahora sí vamos a salir hacia esta terraza cubierta que tenemos aquí. Vamos a tener el espacio para tener un par de sillones y poder disfrutar del alberca que tenemos aquí al fondo. Esta sería la fachada posterior de la vivienda. Y creo que desde aquí se puede observar justamente todo ese espacio de jardín que vamos a tener disponible para esta vivienda. Con los costos de los terrenos cada vez más altos es bastante complicado poder lograr tener este tipo de jardines. Y me gustaría felicitar a la familia Hernández porque van a tener un jardín de verdad envidiable. Aquí al fondo vamos a tener el espacio para tener una barra, para tener el asador, tendríamos también aquí un fregadero. Y detrás de este espacio es donde vamos a tener el baño completo que le va a dar servicio a la alberca. Cuando la gente esté mojada por estar en la alberca no es necesario que entren a la vivienda, sino que van a poder ir a este baño e inclusive bañarse en esta regadera para poderse quitar el cloro de la alberca o cambiarse. Ahora regresando a la casa vamos a ir hacia el frente de la vivienda que es donde vamos a tener la oficina de la casa. Que la tendríamos a un lado de la puerta principal con la idea de que si vamos a invitar a algún cliente, algún colega, pueda entrar sin tener que cruzar por toda la vivienda, simplemente va a estar a unos cuantos pasos de la entrada. Es una oficina bastante elegante que va a tener estas dos ventanas hacia el frente de la casa para poder tener una vista del jardín frontal. Vamos a contar con una tercera ventana al fondo de la oficina con la idea de poder tener ventilación cruzada. Este espacio también puede llegar a convertirse en una habitación extra, así que por eso mismo es que el baño que le va a dar servicio a toda la planta baja va a ser un baño completo. Tenemos aquí el lavamanos a la izquierda, WC, y la regadera preparada para en dado caso de que se requiera poderla utilizar. Si seguimos por este pasillo vamos a llegar a la entrada de la cochera que tenemos aquí a la izquierda, que esta cochera va a ser techada para dos automóviles y descubierta para otros dos, pero que van a estar en fila. Así que por eso es que les comentaba que solamente teníamos tres entradas de automóviles, aunque tengamos cuatro cajones de estacionamiento. Y aquí al fondo vamos a tener la habitación principal de planta baja. Es una habitación que va a tener vista directamente hacia la alberca. Tenemos un plafón en la parte superior para poder tener iluminación indirecta. Y vamos a contar con una segunda ventana para tener esa ventilación cruzada tan importante en zonas como lo es Jalisco, que cuando se logra tener este tipo de ventilación cruzada muchas veces ni siquiera es necesario tener aires acondicionados o climas. Vamos a poder salir hacia la alberca directamente desde la recámara principal aquí en planta baja para poder disfrutar de todo este jardín. El ser una habitación principal va a contar con dos lavamanos aquí a la derecha. Vamos a tener la iluminación y ventilación en la parte superior de este espejo. Y en la parte de atrás, como lo pueden ver en el espejo, o lo vamos a ver un poco mejor aquí, tenemos el clóset que está en forma de U. Y detrás de esta puerta vamos a tener tanto el WC aquí a la derecha como la regadera aquí a la izquierda. Regresando a la entrada, vamos a ir aquí a un lado de la oficina, vamos a tener el cuarto lavado. Tenemos aquí lavadora y sacadora. Y vamos a tener la salida directamente hacia un patio de servicio completamente privado. Ahora sí, vamos a subir las escaleras para llegar al segundo piso. El acabado del piso cambiaría a un color blanco, empezando por las escaleras. Y para poder cambiar el estilo un poco en toda la planta alta. Tenemos recién subiendo las escaleras esta estancia con una entrada de luz en la parte superior para iluminarlo de manera natural. Vamos a poder tener en esta zona tanto la televisión como los videojuegos, estéreo, sistemas de sonido. Ahora yendo hacia la parte posterior vamos a tener esta vista de la sala. Y vamos a llegar hacia una terraza que va a estar en este segundo piso. Siempre las terrazas en plantas altas la verdad tienen una vista bastante agradable. Sobre todo cuando se cuenta con una alberca, la verdad es muy agradable poder estar observando hacia la alberca desde una terraza en un segundo piso. Y esta terraza va a tener vista tanto hacia todo ese jardín posterior, pero también hacia la sala gracias a este ventanal. Y esto es algo que nos gusta hacer bastante, el hacer que los espacios vayan interactuando aun cuando estén en diferentes niveles o estén un poco retirados. Creo que vuelve bastante interactiva la casa o bastante interesante. Aquí a la derecha vamos a tener la entrada hacia la primera habitación secundaria de la vivienda, que va a tener también este plafón en la parte superior. Vamos a tener dos ventanas también para poder tener esa ventilación cruzada, por ser la habitación secundaria no va a contar con esa ventilación cruzada. Es bastante amplia para ser aun así una habitación secundaria. Aquí tenemos el walk-in closet y a la izquierda vamos a tener el baño privado de esta habitación, que se ventila y ilumina hacia esa restricción lateral. Vamos a tener aquí el lavamanos, la regadera y el WC. Hacia el frente de la vivienda vamos a tener la segunda habitación secundaria, que lo vamos a tener aquí a la izquierda. Es una habitación también muy grande, estamos hablando de 3,80 x 4,50 m. Tenemos también esta celosía en la parte superior con una luz indirecta que va a hacer que se vea muy bonita, muy elegante esta recámara. A pesar de no ser la habitación principal también, decidimos dejarle esta decoración al igual que la oficina que tenemos en planta baja. Creo que va a ser un espacio realmente muy bonito y además, sobre todo en las noches, esas luces indirectas van a ayudar muchísimo a poder estar ya sea utilizando la computadora, estar leyendo o escribiendo. A un lado de la televisión vamos a tener la entrada hacia el walk-in closet también, aquí a la derecha. Y a la izquierda tenemos el baño completo de esta habitación, tenemos el lavamanos, WC y regadera aquí a la derecha. Con esta celosía en la ventana que es lo que habíamos comentado en la fachada. Cruzando esta habitación vamos a tener el estudio en planta alta, va a ser un espacio que obviamente van a poder utilizar a lo mejor los hijos para hacer tareas o trabajos. La oficina principal estaría en planta baja, cercana de la entrada, pero este sería un espacio mucho más privado. Obviamente no he pensado para recibir a invitados. Y lo que me gustó mucho de este espacio es que se va a sentir bastante amplio gracias a este ventanal que se abre hacia esa doble altura de las escaleras y de la sala. Al fondo de este pasillo tenemos un pequeño espacio de librero y a la izquierda vamos a tener el gimnasio. Simplemente se trata de un espacio para tener alguna caminadora, a lo mejor alguna bicicleta y un espacio para tener las pesas y poder tener un espacio libre para poder hacer ejercicios ya sea yoga o simplemente pesas. Y finalmente al frente de la casa vamos a tener esta celosía que habíamos visto hacia las escaleras que nos da un poco más de privacidad para esta recámara principal en planta alta. Y va a ser una distribución muy similar a la que tenemos de la recámara principal en planta baja. Va a tener también este plafón en la parte superior para tener esa iluminación indirecta. Va a tener exactamente las mismas medidas por lo cual va a ser una recámara muy amplia. Estamos hablando de $4.90 por $4.90 así que esto justamente nos da el espacio para tener este par de sillones para poder observar la alberca que tenemos aquí. Va a ser una vista muy bonita hacia esa alberca y va a contar con esta salida directamente hacia la terraza que habíamos visto hace un momento que tiene esa vista hacia la sala. Y también nos va a ayudar a disfrutar de este aire fresco hacia todo este jardín. Al ser la segunda habitación principal también va a contar con sus dos lavamanos en esta zona con la ventilación en la parte superior. Tenemos aquí a la izquierda el closet y exactamente igual que la recámara en planta baja va a contar con el WC aquí a la derecha. Y la regadera aquí a la izquierda estilo lluvia. Me gustaría que me dejaran en los comentarios cuál fue su espacio preferido. Siempre lo leo normalmente los lunes por las tardes me pongo a leer todos los comentarios que han realizado en los videos. Y quería agradecerles siempre es de bastante ayuda el tener toda esa retroalimentación de parte de todos ustedes. Y en mi caso particular creo que algo que me gustó mucho de este proyecto fue el recurso que utilizamos de utilizar esta celosía en la fachada. Es algo que realizamos en algunas ocasiones para poder homogeneizar un poco más cierta parte de la fachada que en este caso iban a ser dos ventanas. Era la ventana del estudio que tenemos en planta alta y la del baño también de una habitación secundaria. Y esta celosía lo que nos permite es unificar esos dos espacios o sea dos ventanas que iban a ser de diferentes dimensiones. Y nos dan una imagen mucho más uniforme y la verdad que quedé bastante satisfecho con esta fachada. Creo que se ve bastante elegante. Y pues bueno voy a estar leyendo sus comentarios. Recuerden seguirnos en Instagram, darle like al video, manita arriba, compartirlo con quienes crean que les pueda ser de utilidad este tipo de videos. Y pues de momento será todo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!